Buenos días, este hoy estamos a día dominguito rico y ahorita nosotros vamos de salida chicas vamos a la tienda de Burlington y tal vez a Target o a Walmart porque la intención es encontrar el Moisés para el bebé pero si no lo encontramos el que nos guste obvio este porque obvio que va a haber verdad pero dependiendo los gustos y lo que uno ande buscando a lo mejor le compro su bañerita o algunas cositas que me faltan no sé pero esa es la intención de esta salidita chicas andamos aquí en el área del bebé y agarro unos champúes miren aquí sería aceite este jabones cremas este se lo va a llevar pero mejor no voy a comprar uno que quiero ese sí me llevé uno guayas miren esto esta bonito este miren esto esta me gusta lonches esta cinturada para que me guste todo si hombre me gustan las minis pero pues no oh el Mickey que está ahí está padre ay uuuh ah quiero yo y está 60 dólares aquí y en la mobilería costaba más de 200 igualita ajá acá hay más panquitos y luego está otra igual pero el negro mira mira este mira este oh guau the fish the pumpkin los gatitos guau Johnny y muchos muebles no sé si yo cuánto cuesta 60 dólares también y puedes devolver cosas ese también un segundito hay muchas cosas bonitas ahorita a mí me gustó esto y está barato vale 40 por ahí ese me gusta por el cuarto de los niños para ahora para el otoño hay muchos tapetes pero pues yo no voy a comprar nada de eso ahorita ando enfocada en cosas de mi hijo a ver y cuánto cuesta nomás por curiosidad 6.99 guau está barato está este también 10.99 quiero una así como para meterles la ropa a los niños una de estas también para niñas para niñas miren este miren este con pavo de las juguetes decoraciones hay muchas miren este 6.99 con un emoji ahí está bonito es esta decoración hay muchas cosas ahorita para a ver papi guau miren mi chiquillo en modo sombrero este para la mesa está bien bonito guau cuánto cuesta 16 hay muchos arbolitos también este guirnaldas flores miren estos miren para decorar afuera este que bonito esta color está bien bonita también y esta vale 16 esta guau está bien bonita que bueno en la calle miren esta guau ¿Eso cuánto cuesta? ¡Hola! Y estas otras, esas coronas. Esta vale 19. Están bien bonitas, están grandes. Esta me gustó, la verdad. En el área de decoración, además está toda una montonadera. Jarrones, miren este elefante, acá está. Ese de aquí, como para el cuarto de los niños. Están bien bonitos. Los floreos. ¿Cuánto cuesta? $9.99. Me gustó. Esas lámparas me gustan, pero no. Está hueco aquí. Esta lámpara me gusta para el cuarto de John. ¡Uy! Tiene para memoria. Se me hace bonita. ¿Qué pasó? Miren, para poner las velas. Está bonito que parece Fat in Body Wars. Y esta. Cinco. Está bonito también. O este de aquí me gusta. Yo quería poner un florero. Allá tengo flores, nada más que no se ven bien. Está 2. 99. No sé si llevármelo este, no sé. Ya se bajó el loncho, ¿verdad? Esto es para picar. Y esto es para dar vuelta. Sí, para los huevos. Te dije. Mira, esto es para... Guafos, una guafelera. $7.99. ¡Oh, aquí está! Mira, aquí sí hay como para el café, Fabián. Mira. Sí. Ya ves que yo puso porque tengo... Oh, mira este. Mira. Tres cucharitas, ¿ves? Y acá hay más grandes. Un poco de esto. Pero nomás trae bien poquitos. $5.99. Para las especies. Es que yo el que tengo es así, mira. Pero en blanco. Y he andado buscando para el café y no lo encuentro. Este sería bonito. Sí, ¿verdad? Mira, esto es así. Sí, también. Para el cereal, mira. Oh, mira ese. Mira, aquí arriba se parece al que yo te di. Pues está muy grande. $7.99. Pero es que yo le quiero hallar el par. El chisco. O era. Ay, sí. $4.99. Y estos son el par. Sí. A ver eso. O uno de estos le quedaría. Pero está muy grande. Pero ¿por qué son? Tengo uno, pero me falta otro. ¿Cuáles son? Son iguales. No, es listo de aquí. Dice sugar. Es cierto. Oye, de veras, como para Thanksgiving. O esta, se digo. Ando viendo esta bañera que también está bonita, miren. Pero yo le compré uno. Acá hay nueve. Esa es una silla. Ah, una cangurera. Está bien bonita, pero ahorita no me voy a buscar esa. ¿Cuánto cuesta? $18.99. Y luego acá está otra. Mira, igual de la Juicy. Mira, mira mis zapatos. Juicy, qué chulo. ¿Y hamburguesa? Miren esta. Está bien bonita. Mira que es otra tirada. Por eso está como rara. ¿O será pañalera? Tú ya me quieres oír. Es que no sé llevarme esta de pañalera. Oh, sí. Eso es como para pañalera. Se me antoja, pero no sé. Y esta está bien bonita. Mira. De la que es. Pero pues bueno. No sé si llevarme esta. Como puras mochilas. Oh, miren esta. Pero está muy equis. Ya me cansé. Ya nos vamos. O miren esta también. Esta está bien. Mira, tócala. Es como de pelo. Como resbalé. ¿Sabes qué? Esta está bien. De acá hay más. O esta de acá, mira. Esta también está bien. ¿Sí ves? Y es del mismo material. Eso sí está bien. Ay, chica, ya no sé. Miren esta. ¿Sabes qué? Yo pienso que esta también aquí. Sí, ¿verdad? ¿Irón a Jordan? 32. Se me hace bonita. Venimos al parque. Porque mi niña y ayer le compraron esa cosita. No sé cómo se diga. Y aquí es para un scooter. Un scooter. Y aquí para las patinetas. Y esta casi no hay nadie en lo bueno, miren. Porque a veces está bien lleno. Nada más que apenas se anda enseñando. Ay, pero está haciendo un calor horrible. Me parece que venimos bien cansados de las tiendas. Pero ¿quién nos manda? Miren lo que veo. Hay muchos tenis aquí. No sé por qué. Y allá enfrente también hay. No sé por qué pongan eso. Pero bueno. Está fuerte el sol, chicas. Son las como tres y media. O sea que está el sol potente, potente. Me voy a poner acá arriba contigo. Oh, miren los que ya usan patineta así bien profesional. No te voy a sacar de rumas. Miren chicos. Wow, con cuidado. ¿Cómo está aquí? Está como una alberca parece. Esos son los que ya son bien profesionales. Está todo grafiteado. Está todo feo. Miren. Parece como una alberca, ¿verdad? Parece como una... Ya, pero parece como pool. Miren. Ay, papá, no te vayas a caer. Este para allá. Miren, está bien hondo. Para allá también. Aquí está el Pokémon. Pikachu. Acá andamos, pero me da miedo que se caiga. Porque también, bien profundo. Y no hay ni escaleras. Para salir. Vamos a comer pupusas. Pasamos a comprarles. Ya no tenían, pero ellos venían llegando de la pulgada. Y le quedaban ocho y nos las vinieron. Y también cocas. No, nos quedaban más. Sí, pero nomás nos dijeron que ocho. Y aquí estamos en la troca porque estamos esperando pizzas. Mira su una. Vamos a comer ahora sí. Esta es de chicharrón, creo. Nos comimos una en el carro de revuelta y las de abajo son de frijoles. Y aquí está el curtido y todo eso. Y una coca de medio litro de México. Y pasamos a agarrar pizza para los niños de esta. Huele rica, ¿verdad? Y pues vamos a comer ahora sí. Les voy a estar mostrando las cositas que fuimos a comprar a la Burlington. El arroz. Según íbamos al Moisés, no lo encontré en la Burlington. Y andando ahí, pues encontré algunas cosas que también necesitaba. Entonces las agarré. Y pues no fui por el Moisés. Ya después iré. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Con cuál tienda? A ver. Vamos a comenzar con la tienda de Burlington, que fue la primera. Aquí está mi hijo. Le estuve agarrando este shampoo que es para un baño de burbujas. Esto es pues para que el bebé tenga burbujas en su agüita. Obviamente no lo usa desde recién nacido cuando está un poquito más grandecito. Pero igual se lo quise traer. Entonces me parece perfecto. Wow. Me parece muy bien, miren chicas. Es de la marca Johnson & Johnson. También le estuve agarrando lo que es esta cremita de la marca Abino. Es una loción pues para todos los días. Y me pareció muy bien el tamaño para el precio. Entonces se lo estuve agarrando también porque solo tiene una de la marca Dull. Y pues siento que esta también me va a servir mucho. Continuando con cositas así. Miren nada más el desmadre que se ve aquí. Estoy agarrando lo que es este jabón que es para sus liberones. Huele rico. Lo tenían en otro color, pero yo prefería agarrarle este. Es como el que más conocido. Nada más que se me viene tirando. Solo se me tiró muy poquito. Ahorita lo lavé. Entonces está súper bien. Y pues espero que me duren que sea un tiempito. En lo que yo puedo volver a salir a comprar cosas. Mi esposo estuvo agarrando esto que es en el área de bebés. Realmente no sé que sea. Creo que es como para... Es un bálsamo. Y pues lo estuve agarrando para él. Aunque es para bebé. Y es de la marca Abino también. Miren chicas, estas mantitas. Yo no soy mucho de mantitas. Pero estas me gustaron mucho más. Esta del osito. Trae, ¿cuántas trae? Dice que trae 10. Wow, trae muchas. Trae bastantes. Miren, me pareció súper bien. Y pues me gustó mucho esta del osito. Más que nada, por eso la agarré. También estuve agarrando lo que son estos baberos. No sé si han visto mis videos anteriores. Él tenía unos así como de pico. Y pues ahora quise agarrar unos así normales. Este trae 5 baberitos. Y yo ropita no le agarré porque dije que ya no le iba a agarrar, chicas. Creo que ya tengo la suficiente y no me quiero llenar como que de cosas. Ahí mismo le estoy agarrando lo que son estas mantitas. De estas mantitas yo he usado para mis otros niños. Estas se tienden a extender un poco. Este solamente trae dos. Y trae como de unos perezosos. Miren, estas yo las abrí para verlas y pues me las traje. Se me hicieron bonitas también. Miren de aquí. Nada más saben que se manchó porque le cayó jabón. Ya ven que les digo que se venía tirando. Entonces le cayó. Sí, sí es jabón. También ahí mismo en la Burlington su papá le escogió este osito. Que dice que es mi primer osito. Tiene como un ruidito y se puede colgar en el portabebé. Está súper bonito y bien suavecito también. Me gustó mucho. También le estoy agarrando este set de toallas. Trae tres. Se me hicieron bien bonitas. Y aparte trae como para limpiarle la babita. De hecho, yo solamente tengo una toalla. Pero ya con estas van a ser suficientes. Ya no le pienso comprar más. Y están a muy buen precio, chicas. Y miren el leoncito bien bonito. Son como color beige. Agarrando estos que son las cositas para ponerlos a abruptar. A ver si se vomitan o se les riega la leche o algo. Pues no te manchen tu ropa. Trae tres. Yo solamente tenía tres así grandes. Y pues ya con estos a completo ahora sí. Los que necesito. Esto se lo agarré para ponérselo en el portabebé. Ve como en la agarradera. Y pues el bebé se va a entretener. Miren. Me gustó mucho. Me hubiera gustado que hubiera de Mickey. No había. Fue el único que me encontré ahí perdido. O sea que me lo traje. Y está súper bien. Es un ejemplo así. Como se pone. Y pues el bebé ya va ahí distraído, ¿verdad? También me pareció muy buena idea agarrar este. Bien color beige, azul, verde y gris. Y yo quise el gris porque el beige me gustaba. Pero siento que se iba a ensuciar muy rápido. Entonces eso se lo pienso poner a su portabebé para que su cabecita no se mueva. Y pues esto para que los cintos de aquí no le lastimen. Y me pareció un bonito color también. Está súper bonito. Es de Mickey. Y solamente había dos de este diseño. Y pues ahí los he dado uno a muy buenos precios. Y yo sé que me va a servir mucho también esto. Por último en Burlington le estuve agarrando lo que fue esta bañerita chica. Se me hace súper bonita. Ahí el diseño como sale. Trae sus juguetitos y todo. Entonces pues se la estuve agarrando. Porque sí la miré mucho más económica que en Amazon. Porque yo chequeé. Porque no sabía bien cómo era. Y pues decidí agarrársela de una vez. Así ya me quito esa preocupación. Que de bañera, que de vibrador. Y pues van faltando menos cositas. No más que nada. Ahora vamos a continuar con la tienda Bella Ross. Porque también fui por ahí. Ahí vamos a empezar con algo que mi esposo agarró para él. Porque él los necesita para su trailer. No sé para qué son realmente. Y trae varias, 30 piezas. Mira son como ganchitos. No sé para qué. Pero pues él quiso agarrar esto. Porque lo necesitaba. También estuve agarrando estas cositas. Que son, no sé. Aquí se pueden meter como llaves o cosas. No sé para qué las necesite. Trae 5 piezas. Y le costó bien barato. También yo estuve agarrando este. Que es como un florero chicas. Porque yo tengo. Como miren como pueden ver. Y se ve bien feo. Entonces prefiero tener algo así. Y eso estaba en descuento. Bien barato. A 2.99. Y se me hizo bien bonito la textura. Ahí mismo en la Rose. Estuve agarrando lo que fue. Esta bolsa. Que es como de nylon. Es de la marca Tobin Hill Figure. Y pues se me hizo súper bien chicas. Porque yo no pienso traer una pañalera. Así como de mochila. A mí no me gusta. He visto que mucha gente las trae. Que trae su gran sierra. Entonces así se me gradea. Pues no tiene nada de que se me tiren las cosas. Y está súper amplia. Miren. Y me gusta a mí mucho el negro con dorado. Así es que pues va a estar perfecta para mí. Y esta es la que voy a estar usando yo de pañalera. No pienso comprar otra. Miren chicas. Este es esto. Se lo estoy agarrando al bebé. Para su ropita sucia. Yo ya había ido a la Rose. Y lo había visto. Y lo dejé. Y ahora que fui que lo encontré. Ahí ya no lo solté. Me encantó mucho. Porque no es de un tamaño ni grande ni chico. Y trae pues su tapita. Entonces se va a ver súper bonito. Igual si después le compro otro para su ropa. Aquí le puedo guardar juguetes. O cositas así. Entonces se me hizo súper bonito. Pero para lo que lo voy a estar usando. Es para su ropita sucia. Otra cosa que estuvo agarrando mi esposo. Es este. Que es como para poner cortinas. No sé cómo se llama. Se ajusta. Pero es para poner cortinas. Así sencillo. Negro. Y pues él lo estuvo escogiendo. Y es porque lo necesitamos. ¿Verdad? Por eso lo agarró. Otra cosa que agarré en la Rose. Que no tiene así como que wow. Gran chiste. Son estos popotes largos. Que son como de plástico. Que se rehusan. No se tiran. Y están súper largos. Así si usas un vaso súper grande. No se hunde. Mi hijo el más grande le gusta mucho usar popotes. Entonces más que nada por eso lo agarré. Por el niño grande. Pero están súper bien. Y trae 48 popotes. Otra cosa que estoy agarrando. Que se les enseñe. Es esta cosita. Que es como para meter las cucharas. Y todo eso. Y está súper grande. Miren. Está bien amplio. Porque yo donde tengo ahorita mis cucharas. Ya se me traba el cajón. Entonces. Creo que como para las cosas más estorbosas. Este aquí va a estar súper bien. Este lo voy a estar poniendo al lado de mi estufa. Pues para rápido estar agarrando las cositas. Miren. También estuve agarrando esta sabanita al bebé. Y la verdad que hoy Rose tenía bastante. No había ni de cuál agarrar. Yo dije que ya no le iba a comprar nada al bebé. De ropa. Si me. No le compré nada. Pero cositas así si le hacían falta. Es como una tela que estira. Miren. Como cocida. Como tipo estambre. Y es en un color súper bonito. Y por eso decidí traérselo. Porque sé que lo voy a usar mucho. Así lo puedo envolver. Y abrazarlo. Y no va a estar como que muy estorboso. Porque le van a hacer en tiempo. Que ya está más frío que calor. O sea en noviembre. Ya hace frío. A mis hijos si les estuvimos comprando cosas chicas. Nomás que unos compraban en la Purlington. Uno compró un peluche grande. Que son como unas bolas. Así que puedes dormir literalmente. Y el otro niño agarró unos juguetes. De Spongebob. Y un huevo. Que trae huesos de dinosaurio. Y el niño más grande. Agarró esto en la tienda de Ross. Miren. Es un control para su Nintendo Switch. Que tiene. Ay. ¿Cómo se llama este? A este que sale en Mario Bros. No sé cómo se llama. Pero bueno. Yoshi creo que se llama. Él se estuvo agarrando esto. Esta cosa me pareció interesante. La mire y ya no la solté. Porque de hecho. Yo le quería comprar una. Me quería comprar una lámpara. Que venden en Amazon. La he visto en Target. En Walmart. Y vale 60 dólares. En los tres lados. Entonces mire esta. Que está mucho más económica. Y tiene música. Y brilla. Y todo eso. Y siento que le va a servir mucho a mi bebé. Miren. También. Miren. Me estaba diciendo mi esposo. Creo que. Creo que grabé. No estoy segura. Me dijo. Si encuentras la cosa esa. De apachurrar. Que. De la que. ¿Cómo se dice? De la que pica verdura. La agarras. Y diciéndome. Y estaba. Hagan de cuenta. Yo iba pasando. Y aquí estaba. Y pues la agarré. Miren. Costó esta. No costó cara. Estuvo bien el precio. Pero pues ya la necesitaba. Porque. Yo he visto que todo el mundo tiene. Menos yo. Entonces no. Ya era justo y necesario. Comprármela. Y no perdí la oportunidad. Y me la traje. Y por último. Chicas. Ahí en la tienda de Ross. Estuve agarrando. Lo que es un calentador. De toallitas. Porque. Es muy necesario. Yo de hecho. Ya tenía uno en mi carrito. De la Walmart. Pero pues. Ya me encontré este. Y pues ya lo compré. Estaba bien así. Pero obvio. Nomás viene el calentador. Y pues estuvo bien. Miren. Se la compro. Porque mi bebé. Va a nacer en tiempo de frío. Como les digo. Y eso que. En la madrugada. Estarlos como que limpiando. O a cualquier hora. Es un poco incómodo. Entonces. Pues se lo estuve trayendo. Y sé que me va a servir. Muchísimo. Como esto también. Ya armamos el vibradorcito. Está bien bonito. Eso. Y esta es la bañerita. Miren. Esto también. A ver. ¿Dónde están los vasitos? Esos vasitos. O sea. Cuando lo bañas. Así como. En la cabeza. Trae como para echarle. La agüita. Así está cerrado. Y luego este como para. Que rocié. Y pues aquí le puedes echar agua. Este para que no llore. Y trae esta esponjita. Bien suavecita. Y me gustó. Porque trae esto. Que se lo puedes poner. Con los temas grandes. Para que se siente. Muchísimo. Entonces me gustó mucho. Y también el de este de Mickey. Y aquí está la lamparita. Que les enseñé. Eso no va miedo. Se cuelga. Ay ya se me se fue. Se cuelga en la cuna con esto. Solo que no lo puse bien. Y pues hace ruido. Y da vuelta esto también. Depende de como lo quiera. Pero se me hizo bien. Mira. ¿Te gustó yo? Sí. Me quiero sentar aquí. No es para el bebé. No sé. ¿Te acuerdas que me cabré una de estas? Sí. Tú te la acabaste la tuya. Eso lo quebró. Pues sí. Estaba pesado. Estaba grande. Sí. Tú lo dijiste. Ajá. Pero no tenía. Chicas ya nos vamos. Ahora vamos a ir a la tienda de comida. Voy a ir a una que yo nunca he ido. Mi esposo ya ha ido. Y pues vamos para allá. Aquí tiene el troco ahorita. Pues vámonos. Venimos a esta Star. Es un outlet de comida. Miren esa tacita y vale $2.99. Esto te voy a regalarte. Me gusta para el café. Y luego aquí hay más. Toallitas también. Para el... ¿Vale $0.99 esta? ¿Sério? Están bien baratas. Esa taza me gustó. Y hay una en blanco. Oh, la mesita, ¿verdad? A ver, rájale nomás la brujona. Esto te voy a regalar. ¿Qué? ¿Cuál es la de esto? No. ¿Cuál es la de esto? Mira. ¿Cuál es la de esto? ¿Qué? ¿Cuál es la de esto? Guau. Mira. ¿Esta es como una? Esa está bonita con una maletita. $9.99. Miren chicos. Acá hay más decoraciones. Los monitos. Mira estos de aquí. Según que no íbamos a comprar tanto. Pero se ve mucho por las aguas también. Loncho, ¿nos vas a ayudar? Oh, ¿eso es tuyo? Oh, sí. Júntala, papi. Y acá se acabamos. Me compré esta mesita para ahora que me alivio. Para comer y todo eso. Entonces. Ya nos vamos, Lonchis. Esta tienda es como un outlet de comida. Y compramos todo esto. Miren chicas. Agarramos lo que fue cereales. Una crema para el café. Unos dulces. Unos chicken nuggets super grandes. Una caja de chips. Unos little bites de chocolate. Aceite de oliva extra virgen. Una crema para café. Sal, papel aluminio. Pan para hamburguesas. De este pan te haría ganas. Yo lo vi y pues lo agarré obviamente. El pan blanco bimbo. Unas popcorn. Que son como para dieta. Algo así. Filete de tilapia. Bolis. Unos dulcecitos. Unas galletitas de oso. Y una mantequilla también. ¿Quieres una cara? Yo quiero enseñar sus toys. Y compro hace rato. Miren. Y tenemos pistas. Es del. Del. ¿Cómo es? SpongeBob. SpongeBob. Ahí se ve basura. Pero pues bueno. Esto es una parte. Ahorita les voy a enseñar las demás cosas que compramos. Y les voy a decir cuánto pagamos en esta tienda. Esta es la otra parte que me faltó mostrarle. Compramos un dulce de Coca-Cola. Uno de Pepsi. Dos paquetes de pilas de la marca Kodak. Un paquete de Capri Sun. Estas tijeras que no sé para qué. Las quiere mi esposo. Están por aquí. ¿Qué más compramos? Este. Esta caja de French Tops. Las sucaritas clásicas. Estas galletitas que me gustan mucho también a mí. También estas de coco. Cacahuates. Otros nuggets de estrellas. Y también la mesa que les había dicho. Creo que se costó $19.99. Y ahí están las dos carpetas de agua que agarramos en la tienda. ¿Saben que les dije que les iba a enseñar el ticket? Por todas esas cosas que compramos en la tienda. Es un outlet. Por eso está más barato. Lo único malo es que por ejemplo. Hay cosas que no hay. No hay mucha variedad. Pero pues bueno. Se entiende. No está rebajada las cosas. Como los Capri son de mis hijos. Este solo había de ese sabor. Y mis niños nunca han tomado de ese. Pero igual se los trajimos. A ver si les gustan. Y pues bueno. En total por todo chicas. Quiero que vean por ustedes mismas. Estuvimos pagando $172.53. No sé si puedan ver por ahí. Fue lo que se estuvo pagando por todas esas cosas. Realmente está barato. Porque son bastantes cosas. Y tan solo la mesita costó $20. O sea. Para mí estuvo súper bien. Cuéntenme si donde ustedes viven también hay. Si van. Porque casi no se ven latinos en esas tiendas. Se ven puros americanos. Yo me sentía rara. De hecho era mi primera vez. Siento que si tengo un presupuesto limitado. Es bueno ir ahí. Aunque no hay muchas opciones. Como le digo. Pero. Creo que es mejor ir como a lugares. Donde sabes que hay muchas cosas surtidas. Como si no quieres andar de tienda en tienda. Pero pues me gustó mucho. Y pues vayan a darse una vuelta. Si ustedes tienen una tienda de estas en su ubicación también. Lo que me voy a estar poniendo a hacer ahorita. Es poner en el pecito de la ropa sucia de bebé. Las cositas que compré hace rato. Porque las quiero poner a lavar. Ya la demás ropita ya será la vela que tenían. Entonces. Pues les voy a estar quitando lo que son las etiquetas. Y todo eso. Porque ay Dios mío. El otro día me tardé bien mucho en estarle quitando todo esto. Y pues ahorita las voy a echar ahí. Pues para ya ponerlas a lavar. Les digo que estas son las que me gustan. Porque estiran. Miren. Son mis mantitas favoritas. Este. Y pues las voy a estar echando ahí. También voy a lavar lo que es esto de aquí de adentro de una vez. Para que esté limpiecito, limpiecito. Vamos a quitarle a esto. Ya ahorita ya es tarde. Ya es noche más bien. Son las 8. Pasadito como 8 o 10. Entonces ya. Nos tenemos casi que ir a dormir. Sus toallas. ¿Qué andas haciendo? Mis hijos se están preparando. Porque mañana van a ir con su papá a trabajar. Mañana no hay clases. Aquí es día del trabajo. Lejos de ir. Y van a ir a cargar como. A un lugar que está como a unas dos horas. Dos horas y media. Y van a ir con él. Entonces ya andan preparando su lunche y todo ese show. Para mañana ir. Manda. ¿Usted sabe que mañana no tenemos escuela? No, pues mañana no hay clases. ¿Papi? Si no, no fuera. No te dejará ir. Porque tuvieras clases. ¿Ya les haces tu lunche? Sí. ¿Y está abierto? Tienen muchos como piquitos y no me gusta, pero. Miren. El otro día duré rato. Como una hora yo creo haciendo esto. Y dije, ay no. Lo bueno que me puse con tiempo. Mañana se ha tapado. Mira. A ver. Ah, mira. Este se va a llevar mi hijo mañana. ¿A qué le pusiste? ¿Esprime? Ajá. Se puso prime. Se lo voy a llevar en su lunche. Ok. Voy a meter a mis papeles. ¿Vas a meter al refri o no? No. No. ¿O qué? Tengo un calor. Ay no. Yo como me acalorizo. Más cuando ando caminando mucho, pues. Ay, a ver. Ya está. Miren, chicas. Esta que les digo que es como de gilipa. Está bien bonita. El color me encantó. Oh, my goodness. Diez. Oh, sí, 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 están bien. ¿Saben qué? Yo pensando que eran más largas y no. Miren cómo están de chiquitas. Pues me va a servir como quiera para abruptar. Entonces está bien que me traje las otras dos. No, con razón eran diez. También le voy a lavar esta de una vez. Porque pues ya no le voy a lavar nada más. De hecho, tengo otras dos armaditas de estas que no he lavado. Y pues también te las voy a lavar ahorita. Y una vez ya para tener todo listo porque ya estoy en la semana 31 y no quiero andarme estresando al último. Miren, chicas, se llenó el bote. Se llenó. También les voy a mostrar esto. Ya lo abrí. Y está súper bien, ¿eh? Trae lucecita. Trae como esta cosita que se moja, que es como una esponjita y se pone abajo. Trae el cargador. Y pues esto, ahora sí. Aquí se conecta y pues aquí esto prende. Y aquí se sacan las wifi y pues se pone. Se me hizo súper bien. Bueno, chicas, pues les voy a dejar aquí porque ahorita me voy a poner a echar esta ropa a lavar. Y tengo que hacer más cosas. Tengo que acomodar la comida y todas esas cosas. Así es que pues nos vemos en un siguiente video. Si les gustó, dejen su like y pues suscríbanse a mi canal. Chao. Chao.